Los automovilistas lamentan el acelerado deterioro de sus vehículos debido a los baches que se encuentran en la arteria. Tijera, ¿verdad? Resortes, todos afectan. Pues sí, todo el sistema, amortiguadores, todos molestan. Critican que el edil de mexicanos haya reparado algunas calles y las del centro las deje olvidadas. Pero en algunas sí se han descuidado, por lo menos esta calle siempre ha estado así. Es lo irónico que como acá del mero centro de mexicanos es donde se ha descuidado de esto. Señalan que esta situación ya ha dado paso a accidentes. Aquí ya me he caído dos veces, la moto se desequilibra y caigo. Las personas hacen el llamado a la municipalidad para que tomen cuenta y priorice la reparación de esta calle. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.